Yo sé domar un potro como cualquiera Yo sé domar un potro como cualquiera Y enlazar un novillo en campo afuera Sé pulsar una guitarra, un malambo zapatear Te gusta tomar un trago, tranquilo y sin molestar Tu sobo marcha, rastra, botas y escuelas Aunque me llamen paisano nunca me voy a ofender Al contrario, sin orgullo soy capaz de agradecer Soy Santiago y digo soy pamperito Sin ser del mismo pelo tengo tropilla Sin ser del mismo pelo tengo tropilla Cinco son parejeros y dos de silla Tengo un saino, patas blancas, un tobiano y un manchau Uno negro, cico blanco, más ligero que un penau Un rocillo y un vallo y otro tordillo Y este guasa la redonda no es que me quiera lavar He ganado más cuadreras que choclos y ni un maizal Soy sandiagueño y digo soy pamperito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!